Para que los estudiantes de la Universidad Alquindío puedan continuar su formación académica, el alma mater ha entregado en la casa de los estudiantes computadores para que siga la formación académica desde otros escenarios asistidos por la tecnología, una forma de contribuir a la educación del alma mater y al bienestar de nuestros jóvenes. La universidad informó que la entrega de equipos continuará durante la presente semana.